¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 259 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos uno de los episodios más épicos y desgarradores que hemos tenido en mucho tiempo, ya que sí, una de las muertes más dolorosas de Jujutsu Kaisen se ha presentado en este episodio. Y estoy hablando de la mismísima muerte de Shosu, el mejor hermano mayor del mundo. Así es, lamentablemente Shosu se ha ido. Y por otro lado, como Kehe quiso hacer un intercambio equivalente, también nos trajo de regreso al mismísimo Todo, con nueva mano y todo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este increíble capítulo, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, de primera instancia comenzamos el episodio con un flashback, en donde se nos muestra cómo es que Shosu y Kamu le están intentando enseñar la manipulación de sangre al mismísimo Itadori. Comenzando el episodio con un Shosu, el cual se pregunta cuál es el secreto de la convergencia, mientras que Itadori dice, Mi entrenamiento de intercambio fue con Kusakabe Sensei y Okotsu Senpai, y ahora que terminamos quiero concentrarme en perfeccionar la manipulación de sangre. Por eso durante el resto del mes quisiera que me den consejos sobre cómo usarla. En este momento, gracias a esta petición observamos que Shosu comienza su explicación diciendo, De esta manera ahora observamos que Noritoshi y Kamu entra a la conversación diciendo, Es algo más similar a la sensación de calor que recorre tu cuerpo cuando te sumerges en agua caliente, es como si ese calor fluyera a través de tus venas y formaran el contorno de tu cuerpo, eso es más o menos lo básico de la técnica de manipulación de sangre. De esta manera, gracias a la explicación de Noritoshi, observamos que Itadori ya logra comprender un poco más, diciendo, Comprendo, como la sensación cuando te orinas sin querer en tus pantalones, ¿no? A lo que Noritoshi simplemente responde que sí, más o menos así podría decirse. Y honestamente me sorprende mucho la referencia que Itadori lanza en este momento, pero bueno, Itadori así lo entendió. De cualquier manera, Noritoshi Kamu continúa con su explicación, diciendo, Convergencia es una técnica que comprime la sangre, por lo que te sería útil practicar esta sensación apretando con tus manos alguna esponja o papel. También puedes usar latas de aluminio o arcilla. De esta forma, ante la explicación, observamos como Itadori menciona, Ves Shosu, eso es lo que significa enseñar. De esta forma, al escuchar el comentario de Itadori, Shosu se preocupa, diciendo, Supernova, a mí puedes preguntarme sobre la Supernova. Pero rápidamente Noritoshi menciona, no, Itadori solo alcanzará a ver lo básico de la técnica de manipulación de sangre. Por eso es mejor que se concentre en aprender a detener su sangrado y saturar las heridas con facilidad. De esta manera, al escuchar el comentario, Shosu se pone bastante triste. La verdad es que esta cara de Shosu me desgarra el alma, sobre todo por lo que veremos más adelante. Pero bueno, sin duda alguna, en esta primera página hay muchos factores a analizar. De primera instancia, algo que nos llama mucho la atención es que finalmente se revela cuál fue el otro personaje con el que Itadori cambió cuerpos, siendo el mismísimo Yuta Okotsu. Algo que tiene muchísimo sentido debido a lo que vimos en su pelea por equipos, ya que se nos mostró cómo Itadori se combinaba muy bien con él, además de que también Rika lo aceptó sin tanto problema, algo que de por sí ya era algo sorpresivo. Por otro lado, también ahora el comentario de que hicieron trampa cobra mucho más sentido. Además de que ya con este cambio confirmado, ahora la posibilidad de que Itadori pueda curar a otros, además de realizar su expansión de dominio, aumentan demasiado, gracias a que Yuta pudo encargarse de enseñarle esto. Y obviamente esto no es todo, ya que también gracias a intercambiar cuerpo con Yuta, es posible que Itadori logre copiar el mimetismo de Yuta. Esto sin duda alguna podría ser una completa locura. Hay que recordar que a pesar de que Yuji tuvo a Sukuna en su cuerpo por mucho tiempo, realmente Sukuna utilizó su técnica maldita en pocas ocasiones, por lo que a pesar de que está claro que Yuji tuvo poco tiempo para entrenar con Yuta, la posibilidad de copiar su técnica es bastante elevada, sobre todo tomando en cuenta que Yuji tiene un cuerpo especial, y que tal vez tenga afinidad con este tipo de copiado, ya que como sabemos al parecer, el mismo es un recipiente perfecto, el cual supongo que no tendría que tener problemas en almacenar técnicas malditas, por lo que sí, el potencial de Itadori es una completa locura. Por otro lado también, algo que quiero resaltar de esta página, es que de una u otra forma Yuji tiene que aprender la supernova, porque es lo que Shoso quería, así que espero que en un futuro lo haga de una u otra manera. Y si es que va a expandir su dominio, tiene que ser el dominio de sangre sí o sí, todo sea por Shoso. Pero bueno, una vez que terminamos con el flashback, ahora sí regresamos a lo que se vio en el capítulo anterior, es decir, el momento antes de que Sukuna lanzara su flecha de fuego. De esta forma, como ya es costumbre, pasamos con una explicación con respecto a esta técnica, donde se nos dice, solo después de usar, cortar y desmantelar, se logra completar el proceso para poder abrir la puerta de cocina. La llama de cocina carece de velocidad en comparación a la gran potencia y alcance que tiene. Para resolver este problema, Sukuna se autoimpuso un voto vinculante, el cual dice, tengo prohibido ejecutar cocina en una situación de uno contra muchos, excepto durante mi expansión de dominio. Debido a este voto vinculante, todas las sustancias que se vieron convertidas en polvo debido al relicario demoníaco, adquieren una energía maldita explosiva similar a la de cocina. Además, Sukuna modificó temporalmente las especificaciones de su barrera para restringir la entrada y salida de todo, excepto los seres vivos, sellando el área de efecto del relicario demoníaco, sin reducir su potencia. Y bueno, así es, una vez más regresamos con los votos vinculantes de Sukuna. En este caso se nos explica la razón por la cual Sukuna no usa muy seguido su técnica de cocina, ya que al parecer tiene varias restricciones, las cuales fueron impuestas por los votos vinculantes. Número uno, el hecho de que primero tiene que utilizar, cortar y desmantelar. Además de que otra restricción, es que al parecer, él no puede utilizar esta técnica en un combate de uno contra muchos, a excepción de que use su expansión de dominio. Otro factor muy interesante, es que al parecer, una vez que lanza a cortar y desmantelar sobre un campo, todos los residuos se vuelven una especie de pólvora, la cual maximiza la potencia de este ataque. Sin duda alguna, este voto vinculante es muy interesante, pero a mi parecer, sigue siendo bastante conveniente para Sukuna, ya que se nos dice que básicamente, este voto vinculante le ayuda a Sukuna a resolver una de las debilidades de esta técnica, la cual es la velocidad, ya que a pesar de que esta técnica es muy poderosa y de gran alcance, no es muy rápida, así que este sería su hándicap, pero esta situación se ve eliminada, gracias a su voto vinculante, que tiene restricciones la verdad no tan llamativas a mi parecer, ya que para empezar, cortar y desmantelar Sukuna lo usa todo el tiempo, así que esta restricción a mi parecer no tiene mucho sentido, aunque bueno, obliga a Sukuna a iniciar a pelear con esta técnica. Por otro lado, también la restricción de que solo puede utilizarlo en combate de uno contra uno, es buena, si no tuviera la condición de que si puede usarlo con su expansión de dominio, ya que como sabemos, Sukuna puede expandir su dominio sin mucho problema, al menos en una pelea normal, por lo que realmente no considero que esto sea una gran restricción. De cualquier manera, una vez más se nos confirma, que Sukuna es el rey de los votos vinculantes, y al menos ya sabemos, por qué sin expandir su dominio, Sukuna no podía utilizar esta técnica. Pero bueno, ahora si regresamos al capítulo, ya que después de que esta técnica está a punto de ser lanzada, nos dan un vistazo de Uraume, la cual con una sonrisa simplemente dice, ganamos. Mientras que se nos muestra la reacción tanto de Hakari como de Itadori, y observamos como la flecha de fuego finalmente impacta en su objetivo, generando una onda expansiva de destrucción realmente impresionante, explicándonos que el polvo que se convirtió en un explosivo termobárico, se terminó esparciendo por cada rincón del dominio. La onda de choque de alta temperatura causada por la explosión instantánea de cocina, causó la muerte de todos los seres vivos dentro del dominio. Esta es la técnica secreta final de Sukuna, con la cual aniquiló a Mahoraga de un solo golpe en Shibuya. Y bueno, finalmente vemos esta situación con la cual como se nos explica, básicamente Sukuna es capaz de aniquilar toda la vida que se encuentra dentro de su dominio. Sin duda alguna una técnica completamente brutal. De esta manera observamos como se nos comenta, que en su batalla contra Satoru Gojo, debido a los repetidos cambios que debía poner en su barrera, y a la constante reducción del área de efecto, cocina se vio sellado, ya que no tenía la suficiente potencia para lanzarlo. Y es que como se nos explica al parecer para completar esta técnica, también es necesario utilizar primero los cortes para que se cree este polvo explosivo. Lamentablemente para Sukuna contra Gojo, él no pudo cumplir las condiciones para lanzar su técnica, algo que sin duda alguna me llama bastante la atención. Además de que me pregunto si con esta técnica pudo haber acabado con Satoru Gojo. El único momento en que realmente creo que esta técnica pudo tener efecto, es cuando Satoru no era capaz de utilizar el infinito, ya que por muy poderosa que pudiera ser esta técnica, el infinito se supone que es completamente impenetrable. Pero bueno, una vez que se nos muestra todo esto, ahora sí pasamos con Shoso e Itadori, los cuales parecen estar sumergidos en la oscuridad, a lo que vemos como Shoso comienza a hablar con una sonrisa, diciendo Yuji, a lo que Itadori simplemente responde, Shoso, ¿por qué? Demostrándonos ahora finalmente lo que ha pasado, y es que al parecer de alguna manera, Shoso creó una especie de barrera alrededor de Itadori, protegiéndolo con su propio cuerpo, a lo que Itadori se da cuenta del destino que Shoso está sufriendo, diciendo que no. Y observamos como gracias a esto, poco a poco el cuerpo de Shoso comienza a ser calcinado, mientras este dice, Siento haber sido un pésimo maestro en tu entrenamientos, soy más un tipo de instintos. A lo que Itadori parece que finalmente comprende lo que su hermano está a punto de hacer, mientras comenta, decir que eres del tipo de instintos, es algo exagerado, ¿no lo crees? Mientras se nos muestra una viñeta de cómo la barrera de sangre de Shoso, está conteniendo la explosión aniquiladora de su cuna. De esta forma ahora pasamos al limbo de los hermanos, así es aquel bosque donde los hermanos se juntaban a platicar. De esta forma observamos como comienza la última conversación de los hermanos, a lo que Shoso menciona, Yuji, aprendiste la técnica inversa mucho más rápido que yo, y este le contesta, probablemente fue porque su cuna utilizó la técnica inversa cuando poseía mi cuerpo, no es por mis habilidades propias. Ante esta respuesta Shoso simplemente sonríe, pero menciona, está bien, no te preocupes por esas cosas, un hermanito siempre superará a su hermano mayor. De esta manera Yuji se da cuenta de lo que está pasando, diciéndole a Shoso, te irás ¿verdad? A lo que Shoso le responde, sí, aunque debería primero disculparme con su kumo, lo siento Yuji, una vez más te dejaré solo, a lo que Yuji le responde, ¿en serio estás preocupado por eso? Tú estuviste a mi lado en mi peor momento, eso fue más que suficiente. De esta manera al escuchar la respuesta de su hermano, Shoso simplemente responde, ya veo, dándose cuenta que a pesar de todo, él parece haber cumplido con su rol de hermano mayor, acompañando a Yuji siempre que pudo. De esta manera ahora vemos la aparición de los úteros malditos, a lo que se observa una conversación entre ellos, en donde se dice, ¿hermano estás ahí? Sí, aquí estoy, hermano mayor, hace frío, todo estará bien, hablemos. Mientras estemos hablando, el frío ya no importará. Nuestros 150 años juntos, fueron solo unos pocos días para Yuji, observando un momento muy interesante, en donde parece que Yuji está corriendo con Shoso a su espalda. Y bueno, la verdad es que esta escena me llama muchísimo la atención, ya que a pesar de que no quiero dar esperanzas, sí podría implicar que de alguna manera, Shoso pueda dejarle algo a Yuji, ya sea su experiencia o sus instintos. Creo que el hecho de que Shoso pueda seguir viviendo dentro de Yuji, tal cual como sus hermanos úteros lo hicieron, podría ser algo bastante genial. Pero bueno, no sé si esto sea posible. De cualquier manera, vemos que con el último rastro de vida que le quedaba a Shoso, éste emite sus últimas palabras, diciendo, De esta manera, Itadori al escuchar estas palabras, simplemente responde, Así es, finalmente aceptando este lazo tan importante que tenía con Shoso, y observando como poco a poco, la barrera que hizo para proteger su vida, comienza a desaparecer del campo de batalla. De esta manera, Yuji se libera ante el terrible escenario, ya que sí, todo fue calcinado a su alrededor. De esta manera, Yuji queda completamente impactado, por el escenario que está viendo, mientras se pregunta, ¿Dónde están los demás? De esta manera, ante tal situación se nos dice, Todo este tiempo, Itadori se había convencido a sí mismo, de que sólo era un engranaje más, en la batalla contra las maldiciones. De esta manera, cumpliría con su rol, sin importar lo que pasara. Pero ahora mismo, su corazón quería buscar una razón más allá de eso, para compensar que su hermano diera la vida por él. Sin embargo, frente a él, sólo había un paisaje calcinado. El calor que emergía, y el aire sofocante, hicieron que su determinación flaqueara. Observando que precisamente, una silueta comienza a surgir de aquel humo, siendo el mismísimo Sukuna, el cual se encuentra preparado, para acabar definitivamente con Itadori. A lo que Itadori parece totalmente en shock, al darse cuenta de que Sukuna ha aparecido. Y al parecer, él es el único que podrá enfrentarlo. De esta manera, cuando todo parecía perdido, observamos que otra silueta, también aparece de entre las sombras, siendo el mismísimo Aoi Toudo. Así es, el best ofrendo finalmente ha aparecido. Observando un detalle muy importante, ya que al parecer, tiene una enorme venda en su mano, por lo que todavía no se nos revela, lo que ha pasado en este punto. Observando como Itadori se sorprende bastante por esto. De esta manera, ahora pasamos una vez más, con un flashback, donde se nos da una explicación, de qué es lo que Toudo ha hecho en este momento. Ya que una conversación entre él y Mei Mei comienza. De esta forma Mei Mei menciona, comprendo. Con mis cuervos y tu técnica, Mr. Toudo, podríamos sacar a los que queden encerrados dentro del dominio de Sukuna. Su dominio es uno de muerte instantánea. Probablemente no sobrevivan si quedan dentro, pero es mejor intentarlo que no hacer nada, ¿verdad? Mr. Toudo, como estarás fuera del dominio, tendrás que ampliar considerablemente el alcance de tu boogie googie. Y probablemente hayan más de cuatro objetivos. Podrás hacerlo con ese brazo, a lo que Toudo finalmente responde. No estoy seguro, pero aún logro sentir los latidos de mi boogie googie. Por eso no debemos dejar que mi brother se entere de esta estrategia. ¿Sabes por qué, Miss Mei? A lo que ella responde, es por la resonancia de los dedos de Sukuna, ¿no es así? Exactamente. Ryomen, Sukuna y mi brother estuvieron conectados en mente y cuerpo. Esa conexión entre ellos es fuerte y profunda, incluso si ya no están juntos. De hecho, se dice por ahí que la misión del puente Yasuhashi fue desencadenada por la resonancia entre el dedo que tenía dentro y el dedo extraviado. A lo que Mei Mei comenta, que existe la posibilidad de que esa estrategia se filtre involuntariamente a Sukuna por medio de Itadori. De esta forma, Toudo continúa diciendo, sí, por eso le pedí a Okotsu que ejecutara su plan en el último minuto. Es por eso que no debemos decirle nada de esta nueva estrategia a mi brother. De esta forma, Mei Mei simplemente responde, no digas nada más, déjamelo a mí, mi boca siempre estará sellada siempre y cuando haya un buen precio, claro. De esta forma, se nos dice que para lograr el plan, Mei Mei siempre estuvo acompañando a Okotsu en su misión y ajustando su técnica. Si bien Toudo realizó el plan tal como habían pactado, no está seguro del estado de sus aliados. Tampoco pudo asegurarse de la seguridad de Itadori y Shoso, debido a que quedaron en medio del dominio y la posibilidad de sacar a Sukuna era riesgosa. Pero no hay tiempo para comunicarle todo esto a Itadori, porque... Y ahora sí, finalmente regresamos al campo de batalla, en donde Toudo le menciona a Yuji, lo siento brother, pero... Probablemente todos estén bien, ya que sí, tal y como sabemos, al parecer Toudo no pudo asegurarse de que todos estuvieran bien, pero a final de cuentas se utilizó su técnica para sacarlos del dominio de Sukuna. Lamentablemente, como se nos explica, debido a la cercanía que tenían con Sukuna, no fue posible salvar tanto a Shoso como a Itadori, algo que sin duda alguna es bastante lamentable. De cualquier manera, ante estas palabras, Itadori una vez más decide confiar en su Vesto Frendo, diciendo que todos están bien, debo creer en él, lo único que puedo hacer ahora es creer en él, porque en este momento Sukuna está en una situación crítica, en la que no puede usar sus técnicas debido a haber expandido su dominio. Así es, parece ser que finalmente Toudo, Itadori y los Vesto Frendo se enfrentarán a Sukuna, el cual actualmente no posee ninguna técnica a menos de que haga algún voto vinculante. De esta forma, finalmente el capítulo termina con la frase los hermanos juntos forjarán el camino a la victoria. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que este capítulo ha sido completamente brutal. Y bueno, hay muchos aspectos a analizar, sobre todo con respecto a la situación de Toudo y su aparición. Una de las primeras preguntas que tenemos es cómo es que Toudo habrá logrado recuperar su técnica maldita, es decir, el Bugi Bugi, ya que como sabemos él había perdido su mano por culpa de la técnica de Majito, por lo que realmente parecía que Toudo no podría regresar al campo de batalla. Pero bueno, parece ser que de una u otra forma Toudo ha logrado recuperarse. Dentro de las teorías que yo mencioné en los spoilers, directamente se me ocurre que tal vez Yuji o el propio Yuta ya puedan curar el alma, debido a que por un lado Yuji ya era consciente de su alma y por otro lado Yuta también es capaz de curar a otros, por lo que si estas dos habilidades se combinaron el uno al otro, es posible que ya sea Yuta o Yuji hayan curado a Toudo. Pero por lo que se comenta en este momento, creo que hay muchas más posibilidades de que haya sido Yuta el encargado de curarlo, debido a que como se nos muestra parece ser que Yuji no era muy consciente de lo que estaba pasando, ya que no querían que esta información se filtrara hacia su cuna. Por otro lado, otra de las teorías que tengo con respecto a Toudo es que de alguna manera le hayan creado una prótesis efectiva para utilizar su técnica máxima potencia. En este caso, creo que Mechamaru de alguna u otra forma pudo ser capaz de lograrlo. Me encantaría que tuviéramos una especie de reaparición de Mechamaru esta vez en el brazo de Toudo, creo que podría ser genial. Y bueno, directamente dirigiéndonos con el asunto de Itador y la verdad es que me llamó mucho la atención lo que comentan en este punto, es decir, la resonancia que existe entre Yuji y su cuna y como al parecer cierta información podría filtrarse a su cuna si se la cuentan a Yuji. Aquí es donde me pregunto por qué le estuvieron contando todos los planes anteriores y por qué su cuna no se había enterado de nada. La verdad es que este argumento me suena algo extraño. Por otro lado, también en cuanto escuché la palabra resonancia, dije, ahí podría entrar Novara. Así es, si ya Toudo regresó y al parecer el alma se puede curar de una u otra forma debido a los ataques de Mahito, la posibilidad del regreso de Novara ahora está mucho más fuerte que nunca. Y hablando de la resonancia, es posible que Novara incluso pueda utilizar el propio cuerpo de Yuji para atacar a su cuna. Creo que eso podría ser una opción extremadamente interesante. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede con todo esto. Por último, actualmente pareciera que su cuna sí se encuentra totalmente contra las cuerdas, ya que como se comenta, este no posee técnica maldita, por lo que sí, finalmente veremos una batalla mano a mano entre todos ellos. Aunque bueno, Yuji sí puede utilizar sus técnicas, al igual que Toudo. Honestamente, no sé qué tan funcional sea el buggy buggy contra su cuna, ya que como sabemos, él presenció esta técnica ya muchas veces. Además de que posiblemente esté bastante adaptado a este cambio de cuerpos, así que no sé si sea una técnica muy efectiva contra él. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa con su cuna. Sin duda alguna, parece que nos acercamos cada vez más al combate final y vamos a ver cómo es que todo esto termina. De cualquier manera, sin duda alguna, la muerte de Shosu se roba el capítulo completamente, el sacrificio del hermano mayor, algo que sin duda me pareció totalmente terrible pero bastante épico. Y bueno, ahora sí, de esta forma terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, Eldu Sabe, Gonzalo Salazar, Debe Yunderlauti y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros del canal, ya que por ejemplo DeVortesvoid nos dice Jeje, su cuna no podía utilizar sus técnicas pero Toudo y Yuji no se esperaban que hicieran un voto vinculante para sacar Fuga 2. La verdad es que esto lo veo bastante probable. Por otro lado Daniela Vásquez nos comenta Shoso mi personaje favorito, quedé traumada y no pude dormir bien anoche, lloré mucho, fue tan trágico, gracias mi amor eterno y el mejor hermano mayor de todos los tiempos, te vamos a extrañar Shoso. Y bueno por último Damazok nos dice ahora queda claro porque Yuta pudo comerse el dedo de su cuna y no perder el control, se lo comió Itadori estando dentro del cuerpo de Yuta en el intercambio de almas. Y bueno directamente a lo que yo entendí se lo había comido rica pero bueno es posible que si la conexión con Itadori y el intercambio de almas le haya ayudado a poder copiar esta técnica. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video y sin nada más por añadir adiós.